hola chicas y chicos de nuevo estamos aquí para pasar un buen rato bailando en el tutorial anterior estuvimos haciendo un calentamiento y un baile muy divertido que además me ha encantado ver vuestra foto la habéis hecho fenomenal hoy vamos a trabajar un baile latino los bailes latinos vienen como su nombre indica de latinoamérica es uno de los países que igual que nosotros hablan en castellano se trata del merengue es un baile en el que tenemos que trabajar el ritmo binario ritmo binario es dos tiempos si lo vamos a marcar mirar todo el mundo pone su mano así y sus dedos y es un dos un dos un dos un dos todos los movimientos que hagamos tienen que entrar en ese tiempo que movemos los hombros un dos un dos un dos que movemos la cabeza un dos un dos un dos y así con cada paso que hagamos yo creo que ya estoy preparado y con muchas ganas para comenzar así que allá vamos bueno comenzamos primero vamos a aprender los pasos sin música para después ponerlo en música y bailar vale mirar como decíamos los tiempos tienen que ser un dos un dos si en el merengue es muy importante llevar el ritmo con los pies así que vamos a empezar desde abajo vale todo el mundo lo tenéis que hacer conmigo en espejo si yo muevo el pie izquierdo vosotros vais a mover el derecho si yo muevo el pie derecho vosotros el izquierdo es decir somos un espejo tenéis que hacer lo mismo que yo haga vale mirar empezamos y un dos 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 si os fijáis estamos subiendo ligeramente los pies no lo subimos muy arriba porque no somos de un ejército vale no subimos las rodillas muy grandes es simplemente la planta de los pies la vamos subiendo si de una forma natural natural al cuerpo pero siempre marcando un dos un dos un dos un dos esto es el paso básico de merengue una vez que lo tenemos controlado ya podemos aprender el resto porque todo es desde este paso vamos a aprender desplazamientos hacia adelante desplazamientos hacia atrás desplazamientos laterales y giros vale si no tenemos mucho espacio porque tenemos que mantener la distancia de seguridad no pasa nada porque lo hacemos en pequeñito y todos vamos a ir hacia el mismo lado así que no nos preocupamos por eso y a disfrutar comenzamos paso básico un dos un dos un dos un dos un dos un dos ahora vamos a hacer paso hacia atrás es lo mismo pero desplazándonos un poco hacia atrás un dos un dos un dos un dos un dos un dos y ahora la paso hacia delante un dos un dos un dos y hemos vuelto a nuestro sitio paso lateral sería abro cierro abro cierre mirar abro cierro abro cierro abro cierro abro cierro y vuelvo a mi sitio hacia el otro lado abro cierre abro cierre abro cierre y vuelto mirad fijaros mis hombros y mis brazos están relajados doble los codos y los dejo a la altura de mi cintura y es un movimiento natural del cuerpo un dos un dos un dos un dos un dos una vez que tenemos controlado nuestro cuerpo y estamos relajados ya podemos hacer un giro mirar el giro se hace también marcando siempre el uno y dos un 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 dos muy bien lo estáis haciendo genial ahora vamos a echar nuestra pierna hacia adelante una vez que va hacia adelante tiene que volver atrás y delante detrás delante detrás delante detrás si os fijáis seguimos marcando un dos uno y dos uno y dos uno y dos uno y dos y cambiamos de pierna uno dos uno y dos delante y detrás delante y detrás muy bien también podemos hacer pasos laterales pero sin movernos del sitio sería abre una pierna vuelve a su sitio abre otra pierna vuelve a su sitio veis es muy sencillo no nos movemos y ahora marcando el ritmo binario un dos 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 genial mirar ya estamos preparados para meterlos en música los ritmos latinos especialmente el merengue la bachata la salsa se baila en pareja con las circunstancias en las que estamos es muy difícil estar en contacto y agarrarse como sería el agarre básico de merengue que podemos hacer podemos girarnos y con el compañero que está más cerca sin tocarnos y manteniendo las distancias de seguridad hacer el espejo y bailar coordinado y así también vemos que es posible tener un acercamiento social comenzamos chicos comenzamos con el paso básico un dos 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 un Muy bien, solo tenéis que escuchar la música y veréis como marca nuestro ritmo perfecto. Muy bien, venga ese ritmo, vamos chicas y chicos. Y ahora vamos a probar el giro, ¿vale? Muy bien, paso básico y ahora vamos a hacer paso hacia atrás. Y hacia adelante. Otro giro, hacia el otro lado. Muy bien, abro y cierro. Un, dos, 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 dos. Muy bien, eso es bien. Muy bien, vamos a hacer paso hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Preparando este pie. Delante, detrás. Delante, detrás. Las ratitas bailan, 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 gozan, gozan, gozan y se mueven al ritmo del tambor. Arriba y abajo, a por los callejones. Cambio. Paso una ratita con veinte ratones. Unos sin orejas y otros orejones. Muy bien. Y a tu lado. Unos sin patitas y otros muy patones. Unos sin narices y otros narizones. Unos sin barriga y otros barriga. Y vuelvo a mi sitio. Y ahora mirar delante y detrás con el hombro. Muy bien, abro y cierro. Muy bien, hacia atrás. A adelante. Bajamos. Bailan, 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 gozan, gozan, gozan y se mueven al ritmo del tambor. Bueno, chicas y chicos, espero que lo hayáis pasado genial, que hayáis pasado un buen rato, que hayáis bailado con vuestros maestros y maestras, con vuestros compañeros y compañeras, pero sobre todo que hayáis estado un rato muy felices y alegres. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!